INTRO Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más al Rincón del Misterio Un equipo de científicos de la NASA utilizando el telescopio espacial Hubble han hallado algo muy extraño en el planeta Neptuno que ya no se considera un planeta como todos, imagino que todos ya sabréis Se trata de una tenebrosa y oscura tormenta que se reduce muy poco a poco Este fenómeno fue descubierto por primera vez por el Voyager 2 Sin embargo, el origen de las tormentas oscuras en Neptuno ha sido un misterio desde la década de los 80 Estos fenómenos aparecen y desaparecen sin que se pueda saber el momento en que surgirán por lo cual es difícil que sean cazados El Hubble, por suerte, tiene la capacidad de verlos debido a sus dispositivos equipados para ver estas características con la luz ultravioleta Un dato curioso es que cuando esta tormenta apareció por primera vez era lo suficientemente grande como para extenderse a través del océano Atlántico desde Boston hasta Portugal Sin duda, una tormenta que ni el más temerario cazador terrestre se animaría a perseguir Estas tormentas neptunianas, al igual que la gran mancha roja de Júpiter giran en una dirección anticiclónica y succionan material de la atmósfera del planeta Sin embargo, solo llegan a existir por dos años para terminar sucumbiendo justamente lo que el Hubble ha visto es una tormenta que apareció a finales del año 2015 La gran mancha roja de Júpiter ya tiene más de 200 años en comparación con la tormenta neptuniana Según NASA, los últimos tres años han observado que la tormenta se ha ido reduciendo de una manera extremadamente extraña Cuando apareció por primera vez era lo suficientemente grande como para extenderse a través del océano Atlántico desde Boston hasta Portugal o un poco más de 3.100 millas de ancho pero ahora parece ser que su tamaño se ha reducido a 2.300 millas Anteriores simulaciones mostraban que era muy probable que estas tormentas se trasladaran al Ecuador y murieran con un gigantesco estallido de nubes Sin embargo, el último hallazgo ha mostrado que la tormenta se ha dirigido hacia el polo sur y a diferencia de lo simulado, su muerte fue moderadamente lenta Esta es la primera vez que los científicos logran capturar un comportamiento extraño como este Aparte del Hubble y el Voyager, no se han realizado otras observaciones anteriores Por esta razón, los investigadores aprovecharán los datos que sigue proporcionando el telescopio Hubble Las tormentas neptunianas le brindan a NASA la oportunidad de comprender mejor la atmósfera del lejano planeta helado Además, con la próxima incorporación del James Webb Space Telescope el próximo año podemos esperar más descubrimientos de este tipo en un futuro cercano El estudio científico, amigos, ha sido publicado en Astronomical Journal y os dejamos el enlace al pie de este vídeo Amigos, es todo por nuestra parte, esperemos que el vídeo os haya gustado Esperamos vuestro like, que os suscribáis a nuestro canal y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo Recibid un enorme saludo desde Arcadia Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!